Hoy vas a aprender hipnosis para enamorar mujeres. Vas a descubrir ciertas frases que puedes decirle a una chica para penetrar en sus más profundos instintos. Así que si eres uno de esos hombres que piensa que eso no sería ético, o si eres uno de esos hombres que ya han sido neutralizados por la sociedad para justificar su ausencia de sexo, o si tienes miedo de obtener un poder sobrenatural para hacer felices a las mujeres, entonces ve con tus amigos y emborráchate una vez más y sin mujeres. Este video no es apto para gente de mente cerrada, porque los secretos que estás a punto de descubrir pueden sonar manipulativos, y yo lo sé, pero esta es una de esas cosas que es mejor saber que no saber. De esa manera te vas a evitar sentir cosas muy feas. Solo piénsalo, ¿alguna vez te ha pasado que la mujer que te gusta pierde su interés sin ninguna razón aparente? ¿O alguna vez has salido con una mujer en una primera cita y no has logrado que sienta atracción? ¿O tienes una amiga que te gusta y nunca has logrado que se enamore de ti? ¿Te sientes inseguro sobre qué hacer o qué decir para lograr que una mujer se excite y quiera tener sexo contigo? Si tu respuesta fue afirmativa a alguna de las preguntas que te hice, tienes que ver este video completo, y cuando veas lo que ocurre al final, vas a querer tener el poder hipnótico que aquí se describe. Pero primero te voy a advertir algo. Estoy a punto de revelarte uno de los más grandes secretos de la hipnosis aplicados a la seducción, y este video solo va a estar disponible en internet por un tiempo limitado. Espero que no pierdas la oportunidad. ¿Estás listo? Bien, voy a comenzar por revelarte el primer secreto de la hipnosis conversacional. Todos los seres humanos tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es la que hace que sigas las reglas que te impone el mundo, ir al trabajo, no pasar el semáforo en rojo, lavarte los dientes. La mente inconsciente es la que almacena tus impulsos naturales, tus impulsos sexuales, tus fantasías y tus emociones. Pero, ¿cómo puedo aplicar ese secreto para enamorar a una mujer? Ok, aquí viene la clave mágica. Lo que tienes que hacer es comunicarte con la mente inconsciente de la chica que te gusta. Así es como vas a tener el poder para manejar sus deseos. Es más fácil de lo que te imaginas y hay muchas formas de lograrlo. La siguiente técnica hipnótica ha sido denominada la ventana de entrada de los ojos. Es una técnica muy poderosa y te va a servir para inducir deseo sexual rápidamente. Consiste en seguir los siguientes dos pasos. Primero, entrar en confianza con la chica mientras miras fijamente su ojo izquierdo. Entrar en confianza es muy sencillo y existen técnicas hipnóticas para lograrlo. Más de eso en unos segundos. Segundo, dirigir tu mirada al ojo derecho por dos o tres segundos mientras le das una orden directa a su mente inconsciente. En ese corto tiempo tienes la oportunidad de inducir cualquier emoción en su mente. Te doy un ejemplo. Supongamos que estás contando una historia sobre un amor de verano que tuviste hace mucho tiempo en la playa. Mientras lo haces, te has asegurado de mantener tu mirada en su ojo izquierdo. Y de repente, y sin dar ninguna explicación, la miras a su ojo derecho y le dices, tú quieres estar en la playa conmigo. Inmediatamente cambias tu mirada hacia el ojo izquierdo y continúas la historia. Tal vez no sabes lo que acabas de hacer, pero solo con decir esa frase vas a lograr dar una orden muy poderosa a su mente inconsciente. Y vas a notar cómo su actitud hacia ti cambia de inmediato. Existe un conjunto de frases específicas que puedes usar para enamorar a esa chica que te gusta. Y todas las vas a descubrir aquí hoy. Y te voy a revelar diferentes formas para enamorar a la chica que quieras usando hipnosis conversacional. Vas a descubrir la técnica de la historia para excitar a una chica, la técnica de las preguntas inductoras de deseos sexuales, las palabras conectoras hipnóticas y mucho más. Y eso lo hago por una sencilla razón. No hay nada peor que sentir esa soledad deprimente y sentir que ninguna mujer te quiere. Porque la vida es muy corta. Para ponerlo de otra manera, sería una lástima llegar a los 60 años y mirar hacia atrás con tristeza por no haber encontrado y seducido a la mujer que quieres. Peor aún sería ver a la mujer que siempre quisiste irse con otro hombre. Otro hombre que sí le va a hacer el amor todos los días y va a tener la oportunidad de abrazarla cuando quiera. Afortunadamente existe una solución. El entrenamiento online avanzado atracción hipnótica, hipnosis conversacional de seducción en 8 niveles. En tan solo un mes y medio vas a dominar las técnicas de hipnosis y vas a tener el poder para aplicarlo con las mujeres que tienes a tu alrededor. Es un programa avanzado de videos y juegos didácticos que te van a revelar a partir de hoy cómo instalar deseo en la mente de las mujeres. Pero hay un problema. Esto es algo que hace que las mujeres se vuelvan adictas. Y puede sonar muy bueno, pero la verdad es que asusta porque cuando una mujer es sometida a estas técnicas de hipnosis conversacional avanzadas, termina por querer sexo todo el tiempo. Y tú podrías decir, eso suena bien, pero créeme, las cosas se ponen pesadas cuando estás en un restaurante con tu novia y de repente manda la mano por debajo de la mesa y dice, te quiero comer ya. Y la verdad es que eso llega a un punto en el que cansa. Esto es lo que vas a descubrir a continuación. El entrenamiento se divide en tres capítulos. Cada uno dura 15 días. El primer capítulo consta de dos niveles donde se revela cómo desbloquear tu mente y abrirla hacia el éxito con las mujeres atractivas. ¿Alguna vez te ha pasado que al ver a una chica atractiva tus manos sudan y tu voz tiembla? Solo con hacer este simple ejercicio tu mente va a estar lista para las mujeres que siempre has soñado. Cambios sencillos que puedes hacer en tu actitud a partir de mañana para convertirte en un hombre atractivo. El juego que usan los hipnotistas para liberar sus propias mentes y tener el poder de la improvisación. Gracias a esto te va a ser muy fácil improvisar y tener una conversación fluida con cualquier mujer. Cómo usar el poder de las anclas mentales para crear un estado emocional positivo en cualquier momento. Así vas a tener la confianza en el momento en que quieras acercarte a una mujer. Los primeros pasos para iniciarse en el arte de la hipnosis conversacional. Los métodos hipnóticos avanzados para crear confianza con las chicas desde los primeros minutos. Después de obtener el material del primer capítulo y realizar los ejercicios durante 15 días, obtienes acceso al segundo capítulo, que consta de tres niveles donde se revela Cómo adivinar los pensamientos de una mujer y comprender sus sentimientos. La fórmula secreta de tres pasos que te va a permitir acercarte a cualquier mujer y eliminar posibilidades de rechazo. Cómo desarrollar habilidades de comunicación avanzadas. Esto te va a servir para convertirte en un líder en el entorno en el que ya te desenvuelves. Vas a ver a las mujeres les encanta. Frases hipnóticas que con solo decirlas vas a llevar a una mujer a estados emocionales de deseo. Y después de desarrollar los juegos y ejercicios del segundo capítulo, durante otros 15 días tienes acceso al capítulo 3, la sección más avanzada. Consta de tres niveles donde se revela Cómo manipular la mente de las mujeres ingresando órdenes a sus mentes. Las dos palabras mágicas que ayudan a generar estados hipnóticos. El error catastrófico que cometen los hombres sin darse cuenta y que hace que las mujeres huyan de ellos. Una controversial técnica hipnótica que te va a permitir programar la mente de cualquier mujer con deseos sin que ella lo sepa. Cómo liberar tu mente de una vez por todas y eliminar la basura mental que no te permite ser exitoso con las mujeres. Y mucho, mucho más. Me imagino que ahora quieres saber cuánto cuesta todo esto. El precio que teníamos pensado para la atracción hipnótica era de 780 dólares americanos. Y aún así es un precio muy bajo para el poder tan grande que vas a adquirir. Pero yo no te voy a dejar gastar tanto dinero. Mis asistentes dicen que el precio adecuado sería 550 dólares. Pero tampoco voy a dejar que gastes ese dinero. Ni siquiera una suma similar. Podríamos hablar de un precio alrededor de 450 dólares. O tal vez 350 dólares. Pero no, ni siquiera vas a tener que invertir eso. Ni siquiera 250 dólares. Tampoco 200 dólares. Hoy lo puedes descargar por tan solo 3 cuotas quincenales de 39.95 dólares. Mientras vas realizando los juegos y ejercicios de cada nivel. Hoy solo inviertes 39.95 dólares y realizas el primer y segundo nivel. Y el resto se descuenta de forma automática mientras haces los otros niveles. Dentro de 15 y 30 días. Y eso no es todo. Al terminar el tercer capítulo vas a recibir además. Dos videos de perfeccionamiento del lenguaje corporal. Avaluados en 47 dólares cada uno. Los recibes gratis. Donde revelo los secretos del lenguaje corporal. Que hacen que un hombre se vea atractivo ante los ojos de una mujer. El video llamado Transiciones. Avaluado en 47 dólares. Los recibes gratis. Donde revelo cómo continúa la interacción después de acercarse a una mujer. Y lograr que se interese. Las dos entrevistas en video con Nick Quick. Maestro de la seducción. Reconocido en el mundo entero. Avaluadas en 47 dólares cada una. Y las recibes gratis. Nick Quick es reconocido en el mundo por su controversial método. Que permite llevar mujeres a la cama. La misma noche de haberlas conocido. El video. El sentido del humor que ellas aman. Avaluado en 47 dólares. Lo recibes gratis. El libro electrónico. 20 formas de iniciar una conversación con una mujer. Avaluado en 47 dólares. Lo recibes gratis. En total estás recibiendo un valor de 329 dólares. En bonos gratis. Y todo por el insignificante valor de 3 cuotas. De 39.95 dólares quincenales. Haz clic abajo para descargar el curso. Por varios años miles de hombres han tomado los entrenamientos de El Juego de la Seducción. Cada uno de ellos ha sido testigo de la calidad de la información que se revela en El Juego de la Seducción. Haz clic abajo y descarga el paquete completo. Ahora, no quiero imaginarme una razón por la cual no quieras organizar esta parte de tu vida ya. Pero para ayudarte a decidir te voy a ofrecer una garantía total del 100% de devolución del dinero. Si al obtener tu producto y realizar los 8 niveles no logras que las mujeres se vuelvan locas a tu alrededor, te devolvemos todo tu dinero. No tienes absolutamente nada que perder. Solo nos escribes y te devolvemos hasta el último centavo. Y no te hacemos ni una sola pregunta al respecto. Y puedes quedarte con todo el material. Para nosotros es muy importante que nuestros clientes queden 100% satisfechos. Además, confiamos en ti y en tu buena voluntad. Y estamos tan seguros del éxito que vas a tener que te ofrecemos esta garantía de oro. Para comenzar el curso descargando el primer nivel inicialmente, solo tienes que hacer clic abajo. Ahora, es estrictamente necesario que te preguntes, si no tomas acción ahora mismo, ¿cómo puede ser mañana diferente a hoy? No sería una lástima dejar pasar más tiempo sin tener este conocimiento, perdiendo oportunidades valiosas de hacer felices a las mujeres. La oferta de las tres cuotas de $39.95 solo es por tiempo limitado. Posiblemente mañana el precio se incremente al triple. Haz clic abajo ahora mismo y resuelve esta parte de tu vida antes de que sea demasiado tarde. Vas a tener acceso al material de inmediato, porque absolutamente todo el material es electrónico. Lo que quiere decir que lo podrás descargar en tu computador o cualquier dispositivo en minutos. Es una compra completamente discreta. Nadie se va a enterar de lo que acabas de descubrir. Porque en los extractos de tu tarjeta de crédito no saldrá el nombre del producto. Solo saldrá que existe una compra a nombre de ClickBank, que es la empresa con la que realizamos las transacciones. La empresa más segura del mundo para pagos electrónicos. Haz clic abajo y accede al material ahora. ¿Recuerdas que al principio de esta presentación te dije que al final ibas a quedar antojado de tener este poder hipnótico? Esto es lo que va a suceder cuando uses estas técnicas hipnóticas con la chica que te gusta. Vas a lograr que cualquier mujer llegue a tal grado de excitación que no le va a ser posible resistirse y va a intentar seducirte de inmediato. Haz clic abajo para acceder al primer nivel. Nos vemos en la siguiente página.